Música 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 Categoría adulto peso medio Música Asociación Araña Juan Bautista Negro José María El Guadaló Espona Bernal Bartolomé Bernal Bartolomé Fibron Leves Máster Zona de pesaje Por favor Bernal Bartolomé Zona de pesaje Bernal Bartolomé Última llamada Última llamada Me iré, me iré a la camiseta. 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 es un hombre que es una batalla pero la mayoría de las personas en la riqueza se han quedado en la frente en la dirección ¡Vamos! ¿Lean de estos? ¿Tenemos que volver a pelear? ¡Ahí, Paquito! ¡Vamos! ¡Apúntate! ¡Vamos, Paquito! ¡Ahí! ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos! ¡Apúntate! ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos! ¡Va, Paquito! ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos! Principe, arms, aplicarás! ¡Vamos, Paquito!ешirlo a la izquierda! ¡Gracias! ¡Gracias!